qué tal amigos yo soy Javier Mota los saludo y aquí desde Tucson Arizona para manejar que más que no sea la Hyundai Tucson bueno esta es la cuarta generación de la Tucson que ha sido totalmente rediseñada tiene una gran cantidad de innovación y como pueden ver aquí ya las líneas exteriores son mucho más dramáticas más agresivas las luces traseras que para ser honesto aquí no vamos a poder ver muy bien pero tiene cierto parecido con el Ford Mustang me parece a mí sobre todo estas líneas aquí si las continuáramos y hiciéramos cuatro tal vez verían más similitud con el Mustang pero bueno vamos a empezar una ruta de manejo en la cual vamos a incluir calles carreteras y un poco de off-road también aquí alrededor de Tucson Arizona bueno aquí vamos y vamos a empezar obviamente por decir que esta Tucson realmente tiene una gran cantidad de tecnología impresionante incluyendo ya el cargador inalámbrico que cada vez se va haciendo más común en todos los modelos y bueno Hyundai no se ha quedado atrás en eso por supuesto de hecho al contrario va mucho más adelantada que la competencia aquí la primera impresión que tenemos es una cabina muy limpia muy elegante esta pantalla enorme aquí en el centro que tiene prácticamente todos los controles muy accesibles el volante también con multifunción paddle shifters esta es que la que tiene la transmisión aquí con botones ya no hay palanca así que bueno vamos empezar a manejar y vamos viendo por el camino cómo vamos con esta hyundai tucson a 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 una de las una de las grandes ventajas que tiene la hyundai tucson 2022 en contra de las de los modelos de la competencia es el alto nivel de tecnología de seguridad el sistema de cruz control inteligente la forma agresiva en que hyundai siempre incluye una mayor cantidad de equipo base en todos sus modelos sin tener una la seguridad de 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 seguridad la seguridad es otro de los aspectos muy importantes para hyundai y ahora en esta generación de la tucson se incluye una larguísima lista de tecnologías de seguridad de seguridad de alerta de colisión frontal el detector de la tucsonated de la tucsona de seguridad de una manuelo de cautela en esta tucsona de seguridad de seguridad de control de la tucsona de energía de seguridad de seguridad de todo el sistema de cruz control inteligente sino que simplemente se puede poner este control para la dirección y el vehículo va manteniendo no y el conductor va manteniendo la velocidad y la distancia por sí solo cuando se aplican los dos ahí ya se puede poner la velocidad que uno elija y ahí ya se pone fijo el cruz control inteligente mucha tecnología de seguridad muy avanzada para este segmento de suvis que se consideran sub compacta en esta versión y realmente solamente tiene la determinación oficial porque no es ni tan sub ni nada compacta tiene mucho espacio interior mucha tecnología y un gran paquete como todos los de hyundai recientemente para esta generación hay seis versiones del motor de gasolina tres versiones del modelo híbrido y dos del plugin hybrid y cada una de las cuales tiene muy definida la cantidad de equipo estándar pero otra vez con un precio muy muy agresivo muy atractivo en realidad debía ser la palabra para el consumidor para esta nueva generación de la tucson los ingenieros y diseñadores de hyundai implementaron una gran cantidad de medidas para mitigar el ruido exterior de la cabina ahí pasamos por un tramo poco en mal estado en la carretera por lo general está bastante bien y aquí en estas colinas que estamos transitando por ahora vamos en el modo sport usando las paletas de cambio de la transmisión aquí detrás del volante y realmente si es una excelente experiencia de manejo con este tren motor esta es la versión de gasolina por supuesto por ahora estamos aquí durante la prueba o la porción de la prueba que es off road en realidad es un camino alternativo de tierra de terracería y esta tucson 2022 tiene el sistema all wheel drive en las cuatro ruedas no vamos a decir que es un vehículo específicamente diseñado para el manejo extremo en off road pero la verdad con ese sistema de tracción en las cuatro ruedas en estas condiciones por lo menos operadas bastante bien muy aceptable la capacidad de manejo para este tipo de aventuras y otra vez habrá quien va a criticar que esto no es off road pero es que estamos fuera de la carretera bueno aquí vamos llegando a este parque arizona zipline adventure no vamos a ir en el zipline hoy pero aquí es el punto intermedio del recorrido de hoy con la hyundai tucson 2022 alrededor de tucson bueno terminamos la escala aquí en esta arizona zipline adventure tenemos y ahora vamos a regresar con la versión híbrida de la tucson la plugin hybrid va a salir más adelante pero ésta ya va a estar disponible desde ahora ya no vamos a ir por el off road simplemente carreteras regulares y vamos de vuelta a tucson bueno aquí vamos en la hybrid que tiene un rendimiento de gasolina combinado de 37 millas por galón y contrario a lo que hicimos de viniendo para acá donde era un terreno fuera de las carreteras regulares aquí sí vamos a tener el gps activado tenemos un recorrido de 43 millas así que un poco más de una hora de regreso al hotel parte de las novedades de tecnología y diseño que podemos destacar de esta nueva tucson es que todo el diseño interior está pensado para integrar la tecnología con toques de elegancia de un nivel que hasta hace muy poco tiempo realmente estaba considerado reservado para modelos de lujo las nuevas pantallas tanto la del sistema de navegación como la del panel de instrumentos son de una altísima resolución tanta que ahora los diseñadores se permiten ponerlas completamente planas aquí en lugar de ponerles alguna cobertor alguna extensión del panel para que se pudiera evitar los reflejos ahora son tan brillantes y tan de alta resolución que no necesitan así que eso permite integrar ahora este diseño espectacular aquí en la cabina con estas líneas que van como abrazando toda la parte delantera desde el conductor hacia el pasajero y todo se ocupa porque acá en este espacio están las memorias de las determinadas posiciones del asiento continúa aquí las salidas del aire acondicionado integradas completamente al diseño también y la novedad también es que estas pantallas o este sistema de infoentretenimiento tiene controles que no son botones son simplemente gráficas integradas otra vez en el panel son de altísima velocidad en la respuesta se pueden controlar de manera muy fácil así que integrando tecnología diseño comodidad utilidad algo espectacular para el modelo que ya es el más popular el más vendido de hyundai hay por lo menos aquí en estados unidos donde las cuatro generaciones ya se han vendido más de un millón de unidades bueno estamos terminando esta doble experiencia con dos versiones de la hyundai tucson no ha sido una prueba fondo digamos con todos los detalles y las especificaciones técnicas porque hubo muchas actividades en el medio el off road pero si una buena oportunidad para tener un primer contacto con estos dos vehículos que se suman a la familia de suvis de hyundai y realmente ofrecen o van a ofrecer una gran opción para los consumidores esta que estoy manejando que es la híbrida tiene un precio total de 39 mil 54 dólares la plugin hybrid de la cual no ha anunciado el precio todavía va a ser seguramente un poco más cara pero seguramente también va a estar en muy buena competencia o muy cerrada competencia con la toyota 4 prime y seguramente le sacará ventaja porque esa es una de las especialidades de hyundai la agresividad en los precios para seguir ganando porción del mercado aquí en estados unidos y en todo el mundo sigamos de vuelta al hotel quizá hagamos un par de tomas más con el drone algo aquí del espectáculo visual que es el desierto y esperamos muy pronto ir a otra ciudad a santa cruz en california para probar la santa cruz de hyundai bueno ellos no dicen que es una pick up truck es un vehículo de aventura así que muy pronto vamos a tener la oportunidad de manejar esa hyundai santa cruz en santa cruz california por ahora me despido con la hyundai tucson en tucson arizona hasta la próxima y ¡Suscríbete al canal!